¿Sabías que las víctimas de trata de personas con fines de mendicidad son hombres y mujeres de todas las edades que fueron trasladados de un lugar a otro con el fin de mendigar en espacios públicos? Detrás de las víctimas están las personas que se lucran con el negocio por medio del sometimiento, la coacción y la amenaza. Tú también puedes ser víctima de esta finalidad de la trata. El trabajo debe ser digno y dignificante, no permitas que te exploten. No soy un objeto, soy una persona.